No sé si se dice así, pero estás curado. Preguntalo, sí, preguntalo. ¿Estás curado? ¿Uno se cura de las adicciones? No. Yo te hablo por mí. ¿Uno es un enfermo siempre? Yo te hablo por mí. Milay no sabe, yo soy adicto al sexo. No, no. Es una invitación que le estoy diciendo, ¿no? No, yo fui adicto al juego muchos años. Digo fui, pero sí, es como lo preguntás vos, Juana. Yo creo que no sé, el doctor lo puede decir mejor. Yo creo que uno no se cura, sino que uno pelea día a día de manera permanente con una adicción. En todo caso, a mí no es que me dejó de gustar, sino que yo ahora no lo hago porque me hizo mucho daño y porque pedí ayuda y porque estuve con psiquiatra y con psicólogo y fui a jugadores anónimos. ¿Y cuál fue el momento en que te diste cuenta de que estabas en una adicción, estabas en el horno? Bueno, dicen que el primer paso para la recuperación precisamente es ese, darse cuenta, reconocerlo, aceptarlo. A mí me hace un poco de gracia cuando veo adictos a muchas cosas y uno le dice, pero, escúchame, ¿te está pasando esto? Y dice, ¿qué? ¿Qué sí? ¿Nada que ver? Y me doy cuenta que lo está negando y que en algún momento ojalá se dé cuenta. Yo no sé si hay un momento, me han pasado varias cosas en la vida que... O sea, yo jugué también sabiendo que era adicto. O sea, no es que apenas me di cuenta dejé de jugar. Jugué muchos años eligiéndolo, sabiendo de mi adicción y pensando que nada en la vida me iba a poder dar tanta adrenalina. La adrenalina, claro, como me daba el juego, digamos, que no iba a encontrar esa réplica en otros lugares, entonces elegí a quedarme ahí. Qué bien que lo explica, me parece fantástico cómo lo explicas, porque está diciendo como que, por empezar, que uno puede empezar a curarse, y esto es para cualquier paciente. Cuando un paciente tiene un pronóstico de que puede curarse, y curarse no significa que restitutio ad íntegro, se dice como que no pasó nada, no. Cualquier cosa siempre deja su marca, de cualquier tipo en cualquier persona. Pero en la adicción, como dice muy bien Cayeta, es el momento en el cual, después de negar, porque el adicto niega por lo general a sí mismo muchas veces y a los demás, en un momento dado empieza a tener conciencia de enfermedad. ¿Qué es lo que te puede curar? Sin conciencia de enfermedad, decisión de hacer el esfuerzo para curarte, porque no es por decreto ni por varita mágica, y paciencia, porque lleva un cierto tiempo, no se puede uno, no puede uno avanzar. Nada es mágico. Él empieza, tiene distintos recursos, sabe que esto pasa, sabe que hay una tentación que le parece otorgar una omnipotencia, que le gana a la muerte misma, pero en un momento dice, no, esto me está consumiendo a mí. Hay un momento que probablemente sea el más triste de mi vida, sacando las muertes de familiares. Mi abuelo fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial a través de Schindler, aparece en la película de Schindler, y mi abuela también fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Auschwitz, tenía el número tatuado y demás, sobrevió creo que a siete campos de concentración. Bueno, y vinieron a Argentina, la historia de muchos. Antes de morir, después del 2001, en el 2002, que bajan considerablemente los precios de los departamentos, mi abuela ya era grande, había hecho plata, y me regala un departamento, que lo compra muy barato, y me regala un departamento, me regala un departamento a mí, uno a mi hermana, bueno, después se muere. Y yo ese departamento lo perdí jugando, ¿no? Lo que fácil viene, fácil se va. Pero significaba mucho más que un dinero ese departamento. Claro, bueno, por eso traigo la historia, significaba todo lo... Por eso cuento lo de la guerra, y más, o sea, ellos con todo lo que habían vivido, habían logrado sentarse en la Argentina, que les fuera bien, y hasta regalarle un departamento al nieto. Lo primero que habían hecho era sobrevivir, se habían salvado de la muerte allá, porque el ludópata, cuando juega, le quiere ganar al destino. La problemática del ludópata es el ganarle a la muerte. Es decir, yo apuesto el todo donado, es como Dios. Apuesto lo que no tengo, porque... Pero es la vida o la muerte. Después está... Pero el primer inicio que decía Cayeta, a mí me ha pasado con un familiar muy cercano, y es lo mismo, es el principio de poder empezar siquiera a tratarlo y a solucionarlo, es poder ponerlo afuera y reconocerlo, ¿no? Porque en definitiva... Indispensable. Es indispensable, si no tenés esa posibilidad. Y siempre para eso hay un hito que hace que... Total. Hay como un límite que hace que vos... Dentro de tu familia había un ludópata. Sí, sí, sí. Fuerte. Sí, sí. Bastante complicado. Pero, digo, hay un punto en donde cuando lo podés ver y tenés ese hito, ese momento que es el que hace que se produzca la ruptura, la ruptura para vos y que tu familia te pueda... Contener. Contener, dar amor, acompañar, porque cuando uno es que está todo puesto arriba de la mesa empiezan las posibilidades de solución, ¿no? No, yo sin mi familia no hubiera salido. Sin mi familia, sin mis amigos... De hecho, hay un hecho curioso. Mi viejo, mi papá, Pilo, llama a Jugadores Anónimos para ver si yo podía empezar. Y dice, pero... Bueno, le dice, obviamente que sí. Pero mi hijo trabaja en la radio, en la televisión. Esto es... No se sabe nada, ¿no? Quédate tranquilo. Si acá viene Sofovich, no decimos nada. Como chiste, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Jugadores Anónimos a mí me... A mí y a todos nos... Pero cuando tenés la enfermedad, por ejemplo, ¿te pasaba de apostar lo que no tenías? Sí, obvio. El chiste era ese. No apostar lo que podías. Y si yo voy ahora y apuesto mil pesos, que puedo, por suerte, porque tengo trabajo, no afecta mi vida, mi comportamiento, mi economía. Cuando él domina la escena no hay nada. No me genera adrenalina, ¿no? Exacto. No, no me genera adrenalina. No me genera adrenalina. Yo he llegado a... Es triste igual todo lo que cuento, pero bueno. Es durísimo. Sí. He llegado a ir y ver con un amigo, ir y venir seis veces en un día al casino a casa a buscar plata. Como decís... Bueno, vamos con... Te invento. Vamos con 500 pesos. Vas a perder. Van a buscar 500 más. Vas a perder. No, 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 la tuya. No se sacía. Bueno, el chiste es hasta el fondo, hasta el final. Pero, por ejemplo, el departamento de tu abuela. ¿Hasta la vida o la muerte? Exacto. Bueno, es pulsión de vida y pulsión de muerte, creo que se llama, algo así. Cuando apostaste el departamento de tu abuela, fue tuyo que te había regalado tu abuela, ¿apostaste el departamento o tuviste que subsanar? No, no, no. Tenés que vender para pagar. Es algo curioso eso que me pasó. Es algo curioso. Yo me había ido de vacaciones y le dije a una persona a la que yo le apostaba, yo hacía apuestas deportivas en un momento. El gran problema que yo tuve es que en un momento tenés el casino en tu teléfono. Yo vivía solo y decía, poneme que gana Boca, poneme que gana River, poneme que gana este, que pierde el otro, que el básquet, que, bueno, o sea, me fui al demonio. Sí, 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 terminé ese apostando. Y lo que a mí más me llamó la atención, yo me fui de vacaciones y le dije, bueno, dejame libre y cuando vuelvo te pago, si pierdo. Y perdí una cifra muy grande. Imposible de pagar para mí. Imposible. No tuve otra alternativa que contarlo a mi familia, blanquearlo, demás. Ahí fue cuando te expusiste. Sí, con mi familia, sí. Y tazamos, o sea, mis viejos no me podían dar la plata, no la tienen tampoco, no la tenían. Y tazamos ese departamento y el que lo vino a tazar lo tazó exactamente la misma cifra que yo debía. Obviamente ni sabía el tipo porque yo lo quería vender. Poner que yo debía 100 pesos y el tipo dice, tu departamento vale 100 pesos. Y eso, ahí fue como dije, acá Dios me está diciendo, bueno, resolvé. En tu interior esperabas que el departamento vale 150, más me quedaría 50 lucas por lo menos. Y lo juro que sí. Claro. Me compro tres después y yo. Claro. No, no voy a apostar. Cuando la pérdida del departamento te permitió entender que el límite a esa pretensión tuya todopoderosa era un enriquecimiento y no una pérdida, pudiste constituirte de un modo mucho más sereno, más tranquilo. Si yo tuviera conocido hace 20 años sería millonario ahora. Los desconocidos tienen. Pero es eso, tan cual.